en el vídeo de hoy lo que te voy a mostrar es cómo poder hacer que los lápices de colores nos queden súper suaves o sea que tengamos un pasaje entre color y color que sea impecable y además el plus es que lo voy a hacer con lápices baratos materiales baratos económicos que puedes conseguir en cualquier lado en cualquier librería por ejemplo acá tengo unos faber que estos son los faber eco súper baratos estos se consiguen en librerías son los que usan los chicos en el colegio después tenemos los giotto steam novo que estos son muy lindos la verdad que para hacer lápices escolares son súper súper lindos también lo que vamos a hacer es trabajar sobre papel de impresora el papel este de oficina papel obra súper barato compras la resma que vienen un montón y prácticas en estos papeles que son geniales para aprender a pintar con lápices de colores lo primero que necesitas saber para pintar súper suavecito con lápices de colores es que el lápiz tiene que estar súper afilado la punta tiene estar muy afilada este lo voy a afilar un poco más porque quiero que esté la punta bien filosa en mi caso te cuento que el otro día en la librería encontré para afilar justamente los lápices giotto steel novo este sacapuntas que me salió súper barato y va bárbaro con los lápices igual es un sacapunta común y corrientes tranquilamente puedes usar cualquier sacapuntas vamos a afilar los bueno ya tenemos el lápiz bien afilado y lo otro que te diría que tomes en cuenta que es súper importante es la superficie del papel el grano del papel tenés que buscar un papel que tenga un grano más bien fino cuando querés que te quede el trabajo súper suave si no tenés un papel de grano fino podés trabajar igual con mucha paciencia y con la punta bien afilada del lápiz te vas metiendo en los poritos del papel pero para practicar te recomiendo un papel de grano fino que puede ser un tipo papel bristol o estos que son los de impresora y el tercer factor fundamental es la presión que ejerces en el lápiz esto es clave tenés que practicar mucho esto cuando querés que la superficie te quede lisa podés practicar con una presión moderada y vas manteniendo esa presión y vas arrastrando el lápiz si querés para seguir practicando el tema de la presión vas aflojando la presión vas soltando de a poquito y te tiene que ir quedando una especie de degradé ese degradé lo que te va a indicar es que cuando presionas más sale más oscuro o más carga de materia cuando presionas menos queda como más translúcido más transparente ahora lo que vas a notar es que una parte de la punta se te va a aplanar y la otra va a quedar filosa o sea tenés el plano de un lado y el filo del otro entonces giras el lápiz y vas a usar ese filo para ir metiéndote en los poritos que quedaron quizás un poco blancos todavía y seguís con el tema de la presión hacer que un poquito la cámara para que puedas ver mejor cómo va quedando la trama y ya que te hablo de trama te digo otra cosa viste que estuvimos trabajando con la presión en un solo sentido cuando querés suavizar o querés que te quede más homogénea la textura digamos como que quede todo bien liso lo que podés hacer es trabajar en contra también siempre con la punta bien afilada del lápiz en contra del trazo que hiciste estoy trabajando en la parte en la que había hecho como más presión y ves que volví a girar gire para que me quede otra vez el filo y pueda rellenar los huequitos que me vayan quedando de papel algo importante es que no hago esto o sea presión a una manera que al papel lo lo mato digamos de una no como que ya de una lo dejo súper impermeabilizado que no puede recibir ni una capa más de color no hago eso la presión tiene que ser moderada y después se va graduando ahora qué pasa si yo quiero mezclar otro color vamos a usar por ejemplo para mezclar acá uno de los faber acá tengo un favor de estos eco amarillo canario lo voy a poner acá se me tendría que generar verde obviamente por la mezcla entonces de nuevo voy suave presión moderada esto de la presión es súper importante porque si vos aprendes a manejar la presión que ejercen los lápices para lograr distintos efectos como por ejemplo más o de más oscuro a claro solo con la presión vas a poder dominar los lápices de colores y también los grafitos los sombreros con grafito bueno ahí rellené y la mezcla ahí quedó medio media porque tenía espacios abiertos digamos con el azul el azul había dejado muchos espacios blancos que se llenaron de amarillo y no se me hizo una mezcla súper pareja algo que quizás puedes hacer para que te quede más suave es empezar de claro oscuro que es lo que siempre recomiendo no de claro a oscuro entonces hacemos primero amarillo otra vez trabajamos la presión vamos en degradé y después voy a hacer con un turquesa en vez de con el azul ese voy con el más oscuro entrando de poquito y voy mezclando o sea tengo limitaciones un poco acá por el tema de la calidad de los lápices y por la calidad del papel pero lo que quiero mostrarte es que si trabajas el tema de la presión vas a poder lograr integraciones y es ahí que quedó un poco mejor y después si quisieras puedes usar un blanco para hacer tipo blender pero esto yo te lo recomiendo solo sí no sé en un caso muy específico querés que te quede súper súper integrado todo y ya con esto cerrás el poro ahí lo podrías hacer y queda súper integrado con el blanco como blender inclusive si luego acá en la otra parte que me había quedado un poquito áspero le pongo el blanco y vas a ver que se integra también esto medio peligroso igual si no lo haces bien te puede quedar medio manchado así que yo te diría que practiques el tema de la presión es lo principal lo que hace es cuando te quedan también algunos poros es entrar con la punta del lápiz quizás un poquito más a 90 grados no hacía 90 pero si con un ángulo un poquito más abierto ves y vas completando específicamente ciertos sectores que te hayan quedado más claros esto con mucho cuidado graduando como siempre la presión y con la punta bien afilado otra cosa que me gustaría mostrarles es cómo trabajar bordes por ejemplo yo quiero hacer un círculo y lo quiero rellenar pero que me quede súper suave súper prolijo el borde acá otra vez la punta del lápiz es fundamental no seas vago no seas vaga afilar los lápices porque si no los afilas puede ser que eso sea lo que te esté dificultando el que te quede la superficie suave y lisa y ahí vamos voy a hacer como como que se funde hacia el centro suelto y presionó de nuevo cuando quiero hacer el degradé puedo acompañar con la muñeca también me es que hago como un movimiento más circular pueden empezar practicando con estos lápices que la verdad que están muy buenos para empezar y después se compran lápices de otra calidad más cremosos eso les digo la verdad si empiezan a dominar estos ya después los otros los que sean de mejor calidad es súper fácil va a ser súper fácil y lo único que estoy haciendo acá es graduar la presión no estoy usando solventes no estoy utilizando productos raros es sólo lápices baratos sobre papel de impresora bueno ahí lo acerté un poquito para que vean que está como más clarito en el centro no y en los bordes hice más oscuro supongamos que ahora yo lo que quiero hacer es sombrear los bordes y hacer un degradé como que quedan los bordes más oscuros y el centro un poco más claro entonces bueno voy a tomar un lápiz de estos faber el faber eco un faber marrón y la punta súper afilada voy a los bordes presión un poco más porque ya tengo una capa de materia de otro color abajo entonces tengo que hacer que esa capa se me cubra o se me mezcla un poquito con la que estoy poniendo ahora y ven ahí suelto hacia adentro y la punta afilada me permite perfilar bien este borde si quisieran pueden trabajar en circulitos a veces me preguntan trabajas en circulitos y a veces y a veces no no sé en realidad voy siguiendo la forma si yo acá tengo una es una esfera o quiero hacer un círculo hago con la muñeca un movimiento que imite la forma de esa esfera ven voy vengo y voy graduando la presión acá no haría tanto circulito porque yo lo que quiero es lograr un degradé del borde hacia el centro no hay excusas acá con los lápices porque como ven estamos trabajando con lápices súper económicos y accesibles y acá estoy trabajando en un papel de como les dije de impresora pero igual me permite más capas y porque digo igual me permite más capas porque quizás un papel de mejor calidad si me permita más capas pues son más porosos tienen otra otro trabajo digamos como para que pueda recibir más capas de materia este es de impresora y todavía puedo seguir poniendo algunas capas más y eso es porque gradué la presión no sature el poro de una sino que fui de a poco por ejemplo si yo era en el centro que quiero hacer con amarillo un poquito de detalles van los detalles sino como que quiero agregar un color más lo hago y puedo ir suave también suave yo en lápices de colores les recomiendo no saturar el papel como hicimos acá y de a poco después si quieren llegar a cerrar el poro así háganlo con las sucesivas capas de color no con una presión fuerte desde el principio y ahí el amarillo como que me unifica es como si fuera un blender como que hacemos un blender con el amarillo que tiñe todo un poquito le hace como una veladura una película muy suave de materia que me integra todo bueno los invito a que practiquen estos ejercicios ya sea de presionar y hacer un degradé y después ponerle otro color cómo trabajar los bordes y hacer que los bordes sean más oscuros y ir hacia adentro pueden hacer otras formas no solamente círculos cuadrados no sé rectángulos manchas pero la idea es que la forma esté contenida en un borde así pueden trabajar estos detalles hitos esto si yo quisiera puedo seguir trabajando luego siempre se puede mejorar puedo seguir agregando color acá por ejemplo por poner un violeta y seguir y ya cada vez presiona más porque tengo cada vez más materia debajo entonces la presión tiene que ir incrementándose pero ven ahí ese sólo ese pedacito voy a hacer ese borde para que vean que agrego otro poquito más pero fíjense la punta del lápiz súper afilada hincapié en eso porque es lo más importante ustedes lo que tienen que practicar es el tema de la presión después lo demás depende del papel y de la punta del lápiz pero lo que tiene que hacer su mano es trabajar la presión también podrían utilizar tramas pero la verdad no me quiero meter ahí quiero que hagan estos ejercicios si quieren porque son súper fáciles y van a lograr lindos efectos sin complicarse mucho la idea de este vídeo es que no se compliquen y que se pongan a trabajar con lo que tienen en casa o sea son tres cosas nada más que tenés que tomar en cuenta el papel que sea liso la punta del lápiz que esté bien afilado y la presión que ejerces otro factor importante que sería el cuarto factor para que te quede bien lisita la superficie pintada con lápices de colores es el tiempo una vez que incorporaste los tres aspectos fundamentales que son el papel la punta y la presión tenés que darle tiempo y dedicación al trabajo para ir corrigiendo para ir rellenando los poritos como te mostré con la punta del lápiz y trabajar con paciencia dedicación y mucho amor si te gustó este vídeo te invito a ponerle like a compartirlo y a suscribirte en mi canal también si querés me puedes dejar comentarios o consultas en la cajita de descripción te mando un besote enorme hasta la próxima